Buenas noches. Yo tengo escrito, está escrito en español, por lo tanto voy a hablar en español, aunque después podemos hablar en portugués. Fundamentalmente quiero exponer tres puntos en esta exposición. Las tendencias de las economías africanas en la actualidad, teniendo en cuenta la situación, esperemos que coyuntural, del virus COVID-19. En segundo lugar, por ser una clase de gestión de empresas, trataré el entorno empresarial en el que se sitúan las empresas de Cabo Verde. Y en tercer lugar, por ser un tema de innovación, hablaré de las instituciones para la innovación. Mi objetivo es hacer una exposición participativa, de tal manera que sería bueno que, si son 16 alumnos, se organizasen en grupos de tres, para que puedan interaccionar bien, o uno de los grupos sería de cuatro. De tal manera que sepan el trabajo práctico que vamos a hacer, que es un DAFO estratégico. DAFO quiere decir, por sus iniciales, debilidades, D, A, amenazas, F, fortalezas o oportunidades, para hacer un esquema finalmente, de clase, evidentemente, como un ejercicio, ¿no? De un DAFO estratégico, es decir, un esquema de plan estratégico para Cabo Verde. Y ya adelanto que sería bueno que los estudiantes, conforme vamos exponiendo, tuviesen en cuenta un esquema, un esquema, un esquema de, en cuatro, con cuatro casillas. En la primera, un grupo deberá elegir las debilidades, otro grupo deberá elegir las amenazas, otro grupo deberá elegir las fortalezas y las oportunidades, el cuarto grupo, de la economía y de las empresas en Cabo Verde. Por lo tanto, vamos a empezar con una exposición sobre las economías africanas. La primera idea que quiero mostrarles, y después trataré de verificarla, empíricamente, es la idea de que hay, no una África, sino varias. Y, en segundo lugar, mostrar que las economías africanas, y en particular la de Cabo Verde, tienen un problema de productividad, entendiendo por productividad lo que produce cada ocupado, cada persona que trabaja. Es relativamente baja. Por lo tanto, el objetivo es trabajar mejor, trabajar de otra manera, trabajar de una manera más humana, trabajar teniendo en cuenta los nuevos condicionamientos derivados de la crisis presente y trataremos de ver cómo hacerlo. África es un continente enorme. La África subsahariana cuenta con más de 24 millones de kilómetros cuadrados, una población en torno a 900 millones, el conjunto de África supera los 1.200 millones, que está condicionado por su ecología y también por sus diferentes situaciones climáticas, de tal modo que podemos afirmar que la geografía importa y importa mucho para la comprensión de los problemas económicos de África. Observen en este mapa, como, en primer lugar, número uno en rojo, en vermelho, tenemos un clima ecuatorial, en segundo lugar, un clima tropical, en tercer lugar, un clima desértico, semidesértico y un clima desértico. Al norte y al sur tenemos dos Áfricas, el África del norte, del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, hasta Egipto, Magreb o Masrek. Y tenemos en medio el Sáhara, tenemos el África subsaharianas, en total son 54 países, con climas diversos, que influyen sobre el funcionamiento de la economía. África se dice es un país, es un continente rico y efectivamente rico, pero todavía tiene que transformar esa riqueza en bienes y servicios para la población, una inmensa población. África está en plena explosión demográfica, tiene un enorme dividendo demográfico, y digo dividendo, utilizando este término económico, porque puede, con esa población eminentemente joven, lograr beneficios, pero para lograr esos beneficios de ese dividendo económico, tiene que hacer las cosas bien económicamente. Y en eso consiste, y adelanto ya algunas de las ideas que voy a explicar, tiene que hacer bien las cosas en dos terrenos, la inversión y la educación, o la educación y la inversión. La educación para formar profesionalmente a esa inmensa mayoría de jóvenes, la media de edad de África es 19 años, y una inversión para crear más capital productivo, para hacer que la agricultura tenga más productividad, para que la industria se desarrolle y los servicios también. Porque, si observa en este mapa, tenemos recursos para ello. África, dije antes, no es una unidad. Hay varias Áfricas. Tenemos, en primer lugar, el África de los rebaños, el África del Sahel hasta Somalia, el África de los pastores, de la ganadería nómada, en unas condiciones extremas desde el punto de vista climático. Es la África de las estepas. En segundo lugar, tenemos el África de los graneros, en portugués sería África de los celeiros, y es el África semiárida, el África que produce ya cereales, produce algorón, tipo Ghana, Mali, etc. Tenemos, en tercer lugar, el África de las cestas, el África de bosques densos, bosques que son florestas, bosques densos y húmedos, en que se produce mandioca, llamado plantén, en los países anglófonos. Y, en cuarto lugar, tenemos el África de las bananas, es decir, áreas densamente pobladas, húmedas, con tierras de cultivo. Y, en quinto lugar, como vamos a hablar fundamentalmente de Cabo Verde, tenemos el África de las islas, el África de las islas, los arquipélagos, que están determinados por su tamaño, por su pequeño tamaño, excepto Madagascar, por la lejanía y por su perifericidad. ¿Lejanía de qué? De los grandes mercados. Perifericidad, ¿por qué? Porque hay un problema de comunicación y de transporte. Si observamos algunos mapas familiares para los que viven en África, tenemos, en primer lugar, este mapa, que es el África de los rebaños, en condiciones climáticas muy extremas. En segundo lugar, tenemos el África de las sabanas, ya no tanto, ya no con ese clima extremo, hay algo más de vegetación. Tenemos el África de la selva, con agua, con árboles, con las florestas, que decía antes, con los bosques. Tenemos, en cuarto lugar, el África de las bananas, es decir, hay una diversificación de cultivos. Yo siempre digo, cuando viajo en África, voy con mis estudiantes, que hablan lenguas locales, me traducen, y vamos por la carretera, conduciendo, y aparecen los agricultores y los vendedores, vendiendo bananas, vendiendo frutas, todo tipo de frutas, y sorprendentemente, llegamos a un momento en la carretera, por ejemplo, yendo desde Acrá, hasta Huaga, hasta Aguadugu. Sucede que, en cuanto paso, Támale, ya en el norte de Ghana, o más dentro ya en la sabana, no hay nadie en la carretera. ¿Qué ha pasado? Pasamos de una situación, en que, aún siendo pobres, pueden vender, y tienen unos ingresos, relativamente, importantes, a un sitio en que, no tienen ya nada que vender. Es decir, que la transición del África, de las bananas y de las florestas, a las de la sabana, y de zonas semiáridas o áridas, es manifiesta. La situación de menos pobreza a más pobreza es manifiesta. Ya no tienen ingresos monetarios. No pueden conseguir un CIDI, porque todo lo que producen lo consumen. Por lo tanto, ya no hay agricultores vendiendo en la carretera. Y, tenemos, el África de la costa. En especial, esta es una fotografía de Cabo Verde. Por lo tanto, es muy importante, tener en cuenta los recursos, de cada zona, para aprovecharlos, cada vez más. Y esto es una descripción, lo que acabo de hacer, de las diferentes Áfricas. Pero la África actual, o las Áfricas actuales, son producto de la historia. No se puede entender lo que sucede en la actualidad en África sin el esclavismo, sin el esclavismo, sin la colonización, y con una independencia frágil. Estas economías son desarticuladas, desarticuladas, porque los sectores productivos no están articulados entre sí. Las rentas agrícolas, las rentas mineras, los recursos diferentes. Son economías mal posicionadas en la escala, en la escala internacional, en el sentido de que, por el hecho de ser periféricas, son economías dependientes al mismo tiempo. ¿Dependientes de qué? De los recursos exteriores, del capital extranjero, de las transferencias internacionales. Se mantienen todavía en unas condiciones de atraso económico. Hay algunos que llaman subdesarrollo. ¿Por qué? Porque hay una extraversión de recursos. Los recursos que producen no se invierten suficientemente en origen. Hay un intercambio desigual, en el sentido de que los precios de compra son más caros que los precios de venta. Es decir, comprar un tractor, un bien de capital, al norte, pues hay que producir mucho más cacao ahora, estoy hablando de costa de marfil o de gana que producen cacao, o de productos pesqueros en el caso de Cabo Verde, para adquirir un bien de importación. Por lo tanto, cuando uno contempla las Áfricas, hay diferentes percepciones. Hay una percepción basada en el afropesimismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, estoy hablando desde Europa, se ve África como están en guerras, matándose constantemente, sufriendo todo tipo de epidemias, hambrunas. Es el África, un África distorsionada, que no entiende la existencia de diferentes Áfricas. Es un simplismo, digámoslo brevemente. En segundo lugar, tenemos el afro victimismo. Es decir, África sufre todo tipo de imperialismo, de dependencia, del colonialismo, etcétera, etcétera. Es decir, otra visión, a mi modo de ver, extrema. No digo que no tenga parte de verdad, pero no es toda la verdad. En tercer lugar, está el África, el afro optimismo. Todo se ve bien, en el sentido de que el África es la nueva frontera, el África que funciona. El África que emerge, el África que está emergiendo, con pulso, con fuerza. Bueno, está bien, está bien, pero yo digo a veces que es importante ser optimista, pero hay que ser un pesimista de la razón y un optimista del corazón. Ver las cosas con realismo. Con realismo. Yo diría que si uno trata de ser sensato, percibiría África partiendo de la propia realidad. y trataré de aplicar este método en la exposición de hoy. Pero confesar modestamente que no es fácil identificar los problemas de África. Son complejos. Partir de ese supuesto y poco a poco tratar con investigación y con el método científico de ir descubriendo paso a paso que es lo que se puede hacer desde el punto de vista del diagnóstico de los problemas africanos y de las posibles terapias siempre alejándose de interpretaciones apresuradas. Si pasamos al punto de si usted me pregunta ¿cuáles son las tendencias contemporáneas de África? Podríamos decir que analizando las cosas en largos periodos de tiempo como el que aquí se hace del año 60 al año 2019 teniendo en cuenta que a partir del 2000 hay un nuevo periodo que luego destacaré ese largo periodo podríamos definirlo por cuatro grandes secuencias. La primera secuencia es un débil crecimiento un fraco crecimiento débil crecimiento y ese débil crecimiento viene determinado por una reducida productividad es decir de lo que produce cada trabajador al mismo tiempo se dan unas condiciones de transición demográfica África está pasando de comenzando un periodo en que las mortalidades bajan la tasa de mortalidad baja fuertemente pero la tasa de natalidad en muchos países se mantiene relativamente alta y eso implica con natalidades altas en media cinco hijos por mujer el caso de Cabo Verde luego lo veremos es diferente tiene 2,4 hijos por mujer pero la media de África subsahariana son cinco niños por mujer eso con una tasa de mortalidad en descenso provoca un crecimiento explosivo de tipo demográfico y ese es uno de los elementos también que puede determinar la trampa de la pobreza la trampa de la pobreza sucede que en términos relativos en términos relativos del porcentaje de población pobre sobre el total en África hay menos pobres pero en términos absolutos debido a la explosión demográfica hay más pobres ahora que hace 20 años y esa trampa de pobreza viene determinada por lo que decía antes del viaje hacia el norte de Ghana cuando uno no tiene nada que vender y consume todo lo que produce hay bajos ingresos y es pobre el que gana menos de 2 dólares al día y es extremadamente pobre el que gana menos de 1 dólar al día sucede que se mantienen esos ingresos bajos porque no hay ahorro y al no haber ahorro no se puede invertir y al no poder invertir no se pueden conseguir más ingresos en segundo lugar hay que destacar la importancia en el conjunto de las economías africanas de la agricultura del sector primario y juntamente con eso la inmensa mayoría de la población africana todavía vive en el campo hay una industrialización que no acaba de despegar una industrialización que podríamos decir bloqueada las ciudades crecen pero sin industria por eso digo urbanización sin industria son ciudades que carecen todavía de pulso económico porque no tiene industria y tampoco tiene suficientes servicios está caracterizada por lo tanto ese tipo de urbanización por una gran informalidad de vendedores callejeros de en fin de comerciantes pobres etcétera etcétera en tercer lugar son economías de una dependencia exterior importante si algo pasa en Europa fundamentalmente sus principales mercados o en China la economía se paraliza como está sucediendo ahora y por lo tanto tiene unas políticas porque no tiene mercado interno suficientemente amplio por lo tanto sus políticas económicas lo que puede hacer desde el punto de vista de la política monetaria de la política fiscal etcétera las políticas etcétera están muy condicionadas y al mismo tiempo podemos decir que en cuarto lugar para abreviar son economías algunas de ellas de carácter rentista si África del Sur y Nigeria sumamos sus economías es la mitad del conjunto de la política africana y esas economías esas economías son básicamente rentistas quiere decir que sus ingresos se obtienen a través de la exportación de petróleo ¿de acuerdo? tiene un ahorro interno débil fraco insuficiente para crear internamente fuentes de inversión porque si no hay ahorro no hay suficiente inversión y de ahí que tengo un sistema financiero y una bancarización modesta y unos mercados financieros limitados pero a partir del año 2000 se señalaba antes hay un proceso relativamente virtuoso tasas de crecimiento hasta el 2016 que hubo una parálisis un proceso que podemos decir virtuoso de tal manera que a precios altos provoca ingresos mayores y el surgimiento de unas ciertas capas de población que podríamos decir de clases medias que tienen acceso a grandes superficies y se empieza a ver en las ciudades la apertura de grandes superficies de grandes mercados ya no son mercados callejeros porque tienen una clientela de estas llamadas clases medias áfrica áfrica empieza un proceso de cierta diversificación en las exportaciones y eso hace que sea menos tributaria menos dependiente de europa y es diversificada también geográficamente tiene otros mercados también el caso de china es paradigmático si tratamos de hacer una tipología de las economías africanas para sintetizar podríamos utilizar dos criterios básicamente aquí utilizo se podrían utilizar otros pero utilizo el primero la apertura que significa el grado de apertura de la economía que es por definición el peso de las exportaciones le ponemos simbolizamos con X exportaciones sobre la producción del país sobre el producto interior bruto si las exportaciones son una parte cada vez más importante de la producción eso quiere decir que el país se abre más al exterior al resto del mundo exporta más importa más etcétera vende más compra más del exterior en segundo lugar segundo criterio es la diversificación quiere decir que quiere decir con esto que ya no solo se exporta algún tipo de mineral algún tipo de producto agrícola sino otras bienes manufacturados manufactureros de transformación o incluso de servicios y este es el peso del valor añadido de la producción de manufacturas m y servicios sobre el conjunto de la producción del producto interior bruto con estos dos conceptos con estos dos criterios vamos a hacer nuestra clasificación y utilizamos aquí este esquema es decir que si ven en el eje vertical en este representamos la apertura repito las exportaciones sobre la producción el porcentaje de exportaciones sobre la producción apertura si es grande estaría por aquí si está por aquí si es baja estaría por aquí debajo de de cero este sería el cero y a la derecha medimos en este eje que llamamos eje de las cisas es la diversificación el peso de los sectores extra agrarios en la economía si está por aquí pues tiene mucha diversificación si está hacia la izquierda tenemos poca diversificación por lo tanto tenemos cuatro casillas podemos resumir las economías africanas como todo resumen pues es simplificador y deja muchas cosas fuera pero es útil para tratar de entender un poco a las 54 un poco más a las 54 economías africanas en primer lugar tenemos una economía que está abierta al exterior y produce alguna manufactura manufactura etcétera tendríamos economías llamadas diversificadas en este lado de aquí que estoy señalando con el con la flecha en segundo lugar tenemos economías que están abiertas pero no están diversificadas aquí tendríamos las economías rentistas las economías petrolíferas tipo Angola tipo Nigeria bueno tipo Guinea Guinea Ecuatorial me refiero y después aquí abajo tenemos las poco las poco abiertas es decir economías cerradas claro es si sobre economías pequeñas en dimensión otra cosa es hablar de Nigeria que tiene 200 millones de habitantes Etiopía que tiene ciento y pico pero economías pequeñas caso de Cabo Verde o de unos cuantos millones de habitantes tipo Benin Togo o economías incluso un poquito mayores de veintitantos millones como Ghana o de entre 15 y 20 tipo Ivory Coast Costa de Marfí etcétera pues son ya economías que necesitan la venta al exterior porque no tienen suficiente mercado interno tienen que vender al exterior y son si son economías que no venden suficientemente al exterior estarían por aquí y en esta parte de aquí las hay que no están diversificadas y son economías de renta muy débil sería el caso de Somalia sería el caso de bueno de Tanzania relativamente o tipo de la RDC la República Democrática del Congo y tenemos después economías que aunque no están abiertas o suficientemente abiertas ya empiezan a transformarse son economías de renta media en transición lo ideal es pasar y señalo aquí la flecha hacia arriba pasar de esta escala a esta otra buscando mercados y tenemos esta clasificación es decir economías de renta débil como algunas de las ya citadas tipo Benin Burundi Comores Mali Madagascar etcétera etcétera economías que de renta intermedia digamos después economías y estos serían los tipos no voy a entrar en más en más detalle y tenemos una economía intermedia como Cabo Verde con un nivel de renta pues suficientemente alto como las economías rentistas petroleras porque supera los 7.000 dólares al año bueno a pesar de que su su capacidad de exportación puede aumentarse como veremos después es decir Cabo Verde como economía intermedia tiene un potencial de desarrollo inexplotado que luego veremos qué se puede hacer para superar esa dificultad bueno pues con estos datos yo creo que podemos parar un momento hacer algunas preguntas algunos comentarios pero este sería un poco la primera la primera etapa de esta exposición de esta noche alguna pregunta algún comentario adicional sobre esas cifras de Cabo Verde en concreto aquí tenemos un peso digamos sobre el PIB de la industria y de los servicios muy fuerte pero claro hay que tener en cuenta que bueno extractivas es básicamente para respotar fuel aquí en la agricultura básicamente es pescados para exportación y por lo tanto podemos seguir afirmando que hay un potencial que desarrollar todavía la economía de Cabo Verde tiene un trayecto que recorrer para hacerse más diversificada hola 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 mais un comentario primero esta enorme oportunidad multi muy a vontade José María muy a vontade del tema nos nos mucha información sobre África que por veces pero podemos quedar con vergüenza, porque conocemos muy poco la realidad. Hablando y colaborando un poco en la parte que tiene que ver con Cabo Verde, como habló del aproveitamiento del dividendo democrático, en Cabo Verde, creo que va a tocar más en este caso específico, porque estamos en el ritmo en que la mortalidad es baja, pero también en Cabo Verde estamos en pleno aprovechamiento del dividendo democrático, no somos un país extremamente joven, porque desde hace 35 años vamos atingir, entonces el país tiene un enorme desafío de aprovechar ahora este contingente de jóvenes porque si no hace poco tiempo la situación va a invertir, la tendencia de que la población idosa sea cada vez más. Entonces esta parte de Cabo Verde dentro de aspectos de dividendo democrático, nosotros somos un caso especial y tenemos que encontrar medidas para aproveitar este dividendo y naturalmente, por la propia estructura de la economía caboverdiana, las empresas tienen un peso fundamental, nosotros tenemos un desafío, porque más de 70% de nuestras empresas son pequeñas y micro, esto es un gran condicionalismo para aproveitar las oportunidades que pueden tener aquí en Cabo Verde y que ahora tenemos que estar pensado, particularmente en este escenario pós-pandemia. Por ahora es solo esto que quería contribuir. Vamos ver a medida que levantemos en la presentación, lo que podría ser más sobre el caso de Cabo Verde. Es Gertúlides, ¿no es? Es Alice de Varela. Es Alice de Varela. Es Alice de Varela. Sí. Yo concordo con usted. Yo creo que el dividendo demográfico tiene menos años para verificar, en el sentido que el conjunto de África tiene al menos 60, 70 años para aproveitar, porque hay cinco hijos por mujer, es una tasa de natalidad muy alta. Ustedes tienen solamente 2,4. Es casi como en Europa. Y la tasa de reemplazamiento de población es de 2,1 hijos por mujer. Por tanto, el proceso en Cabo Verde, para aproveitar ese dividendo, tiene que ser un proceso más rápido que en otros países africanos. Quiero decir, los procesos de investimiento en capital produtivo y en educación de nuestros jóvenes, tienen que ser más rápidos para aproveitar ese dividendo. Quiero decir, si no se hace eso, el dividendo puede ser una tragedia, porque es un conjunto enorme de población pobre. Por lo tanto, para sacar de la pobreza todos esos millones. A África, las projeciones demográficas, en el horizonte del año 2050, es de llegar a casi 3 mil millones de personas. Eso es de 25, 28% de la población mundial. Y en el año de fin de siglo, de 2019, ya llegamos a 40% de la población mundial. Por tanto, si no hay un proceso intenso de investimiento y de educación y formación profesional de nuestras gente, de nuestros chicos en la escuela, después de la formación profesional, en el ensino médio, en la universidad, en las escuelas técnicas, es un gran riesgo. Por lo tanto, la África tiene, en los próximos seis decenas, un gran desafío para hacer adelante. ¿Alguna pregunta más? Debería dar en portugués, ¿no? Debería dar en portugués, ¿no? Debería ser en portugués. Fala bien en portugués. Debería ser en portugués. Nada, yo nací en la frontera, como dije al principio, pero fui a la escuela en España. No sé escribir en portugués, no sé escribir en portugués. Debería ser en portugués con mi madre, con mi abuela, pero ahora voy a aproveitar para escribir en portugués. Prometo que la próxima vez que, de viaje a Cabo Verde, llevaré todo escrito en portugués. Gracias por la observación. Te esperamos aquí. Muy bien. Muchas gracias, señor rector. Bueno, continuamos. Quiero recordarles a los estudiantes que deben hacer esos grupos, interaccionar entre ellos para hacer el trabajo del DAFO. Es decir, un cuadro con cuatro cosas. Un grupo hace debilidades, otro hace ameas, otro fortalezas y, último, oportunidades. Si hacemos un buen cuadro, ya tenemos una buena visión del país para hacer una planificación estratégica del país. Este es el ejercicio que quería plantejar para arrematar para terminar esta intervención de esta noche. La segunda parte de mi intervención tiene que ver con los números. Ya vi algunos números de economía caboverdiana, ¿no? En Cabo Verde tenemos que tener en cuenta que es una población relativamente reducida, son poco más de 500.000 habitantes, 553.000 habitantes, con una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, con una densidad relativamente importante en relación a África Occidental, con una densidad de población de 137 habitantes por kilómetro cuadrado, mayor que en África Occidental y que en el conjunto de África. Y este es un dato interesante, porque sin suficiente densidad de población, sin que la gente viva suficientemente junta, los costes de las inversiones son mucho mayores, son mucho mayores. Para, por ejemplo, el abastecimiento de agua, para el saneamiento. Si la población es más densa, los costes de nuestras inversiones son inferiores. Por lo tanto, es importante. Tiene una producción anual de en torno a 4.000 millones de... Esto está medido en dólares, en dólares, 4.000 millones. Comparte la pantalla, comparte la pantalla. Ah, sí, estoy compartiendo. No, me lo estás compartiendo. ¿Cómo no? A ver. Ah, sí, perdón, vamos a ver. ¿Y dónde vamos a ver? Comparto. Embajo. Sí, ya está. Off screen. Ahora yo... Ya está la... Perdón. Ahora se ve, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. De lo que hablé, estamos Cabo Verde aquí. Hablé de la población, hablé de la superficie, hablé de la densidad y expliqué por qué es importante que tenga una mayor densidad que el resto de África. Hablé del peso de la producción, 4.000 millones. Hablé del PIB per cápita, hablé de... No, todavía no. Es una renta ya relativamente elevada. Es intermedia pero elevada en el conjunto de África. Es la más elevada de África occidental. Y, al mismo tiempo, si hacemos la media de África occidental en 100, Cabo Verde tiene 162, es decir, un 62% mayor, ¿de acuerdo? Si bien la tasa de crecimiento media desde 2010 es relativamente baja, son 2,7 e inferior a la que tuvo el propio país en el año 17, 3,7 e inferior a la del resto de África, que está en 4 por encima de 4%. Ya veremos después esta coyuntura, como todas esas cifras sufren un bajón tremendo. La explicación de este hecho, al principio decía que el problema del crecimiento de la producción en África y del desarrollo, aunque la diferencia entre crecimiento y desarrollo es importante, hay crecimiento cuando crece la producción, hay desarrollo cuando crece la producción, pero aumentan otras muchas cosas, aumenta la autoconfianza, la autoestima en las propias fuerzas de que el país se puede desarrollar, aumenta, hay un cambio estructural. Y la falta de cambio estructural es lo que vamos a observar ahora. El cambio estructural lo entendemos como la reasignación de recursos de la agricultura a otros sectores más productivos. En el caso de Cabo Verde, comparado con África Occidental, observen cuál es la distribución de la producción y del empleo. En el caso de Cabo Verde, casi el 69% de la población activa de Cabo Verde, 68,7%, 69%, está en la agricultura. Pero, ¿cuánto produce ese 69%? Únicamente el 10% de la producción, que es esta cifra de aquí. Es decir, hay un problema serio de productividad de los agricultores. Algo falla para que eso suceda, lo vamos a ver inmediatamente después. Comparado con la industria, tenemos un empleo de cada 100 empleamos a 7 trabajadores, pero producen casi 21, 20,7%. Es decir, estos trabajadores, entre la producción y el empleo, hay tres veces de diferencia. En cambio, es muy bajo, menor que 1, 0,14% en el caso de la agricultura. Es decir, la industria es más productiva, pero es muy pequeña, está muy poco desarrollada. Y los servicios, relativamente también sucede, que con un empleo de 24 sobre 100, produce 59. Es más productiva, pero con un peso pequeño, relativamente pequeño en las economías. Los datos son claramente, contrastan con el de África Occidental, que es el entorno inmediato del que se rodea la economía caboverdiana. Son datos bien elocuentes, tampoco son bollantes, pero en términos de agricultura, de industria, bueno, de agricultura, básicamente, no está, la agricultura caboverdiana no está al nivel de África Occidental. La explicación del proceso podemos verlo del siguiente modo. Con esta ecuación de la productividad, la productividad, como dije antes, es la producción partido por el empleo, es muy importante porque determina la producción de cada habitante de la población. Si la productividad es pequeña, va a ser también pequeña el PIB per cápita, la producción per cápita, la renta per cápita. Si al mismo tiempo, la tasa de empleo sobre la población, el número de empleados es pequeño, también va a ser pequeña la renta per cápita. Las dos cosas en Cabo Verde son relativamente reducidas, tanto la productividad como el empleo. El empleo, sobre todo, por la tasa de desempleo, el desempleo en Cabo Verde es superior a la media de Africana y de África Occidental. De tal manera que tiene ahí unos problemas que debemos plantear como amenazas al futuro de la economía caboverdiana. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, eso tenemos una potencialidad que hay que desarrollar. Y hay otra potencialidad que hay que desarrollar, que es, al ser una economía pequeña, hay que desarrollar las ventas al exterior, a toda África Occidental, a la zona de Coguaste de Áo, de África de la Integración. Y porque su potencia, su especialización exportadora es baja, está en torno al 25, 26, 27%. Podría estar por encima del 30 o incluso por encima del 40. ¿Y por qué sucede esto? Por tres razones, fundamentalmente. La primera es por su escaso desarrollo de la industria, como acabamos de ver. La segunda es una razón de carencia de suficientes recursos naturales y minerales. Y, en tercer lugar, hay una subutilización, hay una falta de utilización del potencial del mercado, de ese gran mercado de 350, 400 millones de CDAO, de los 15 países de CDAO ECOWAS. Para eso, tenemos que tener en cuenta la necesidad de diseñar e implementar una política industrial de desarrollo. Cabo Verde tiene potencial. Tiene un potencial, en primer lugar, bueno, el primer tipo de crecimiento demográfico es un crecimiento que tiene que aprovechar, porque el crecimiento demográfico es muy inferior al de África, incluso mucho más, muy inferior al de África Occidental. Está en 1,3, que es reducido. Son crecimientos, digamos, demográficos de poblaciones ya envejecidas, europeas y de otros espacios. Tenemos una población urbana ya muy importante. El proceso de urbanización está relativamente avanzado en Cabo Verde. Es decir, dos tercios de la población vive en ciudades. Y la tasa de fertilidad ya comentada de 2,3, mucho más baja que el resto de África. El nivel de educación, hemos dicho que era uno de los componentes fundamentales, tanto el nivel educativo como los gastos de educación, muy importantes para hacer frente al reto del dividendo demográfico. El porcentaje de educación de adultos, entendiendo por adultos, los mayores de 15 años, es casi el 90%. Y los gastos de educación es un porcentaje, podría ser mayor, pero relativamente elevado comparado con el resto de África, el 5%. Aquí, lo que habría que revisar es si esos porcentajes solo son cantidades o si hay problemas de calidad. De formación técnica, de formación profesional, es una cuestión en la que yo no quiero tratar, pero planteo la pregunta. Porque es un tema sobre el cual hay que profundizar y no aspiro a hacerlo hoy, por supuesto, porque es un problema complejo. En términos de acceso a los servicios, a servicios fundamentales, el acceso a Internet es mucho mayor que el resto de África. La mitad de la población, el 50%, tiene acceso a Internet. En segundo lugar, hay un acceso importante a la electricidad. Habría que ver la calidad de esa electricidad y la utilización de los recursos para producir electricidad. Si son renovables o no renovables, eso trataremos algo a continuación. También, prácticamente, una gran mayoría de la población tiene acceso al agua potable. Es un acceso a un servicio clave. Es también clave el acceso, aunque sea de dos tercios, al saneamiento. Las condiciones de saneamiento son muy importantes para la salud de las personas y el funcionamiento de las ciudades y los pueblos en el sector rural. En términos laborales, Cabo Verde, como afirmaba antes, al ver la dependencia del PIB, que depende de la productividad, pero también del empleo, tiene una tasa de empleo sobre 100 de población relativamente reducida e inferior al resto de África. Aunque la población activa, es decir, la población que quiere trabajar, aunque no encuentre empleo, pero quiere trabajar, pues tiene un ratio superior a dos tercios del 68%. Pero la tasa de desempleo ha estado subiendo y está subiendo rápidamente con la crisis actual. Hay cuatro retos como consecuencia de la exposición que estoy haciendo. En primer lugar, el reto de la diversificación productiva. Y esa diversificación hay que hacerla apoyándose en la digitalización y la automatización de la economía y en la transición energética. Es decir, de una manera ecológica, respetuosa con la naturaleza y los recursos naturales. Una diversificación a partir de los propios recursos naturales, de la transformación productiva de los recursos caboverdianos. En segundo lugar, si se aprovecha bien, hay que abrirse al mercado exterior. Pero, básicamente, habría dos vías para dar respuesta a ese reto. La vía de las reformas en fronteras, eliminar trámites burocráticos en las fronteras, hacer una transformación del sistema fiscal para que no se apoye tanto en impuestos en fronteras. Y, al mismo tiempo, en el desarrollo de las infraestructuras. Este es un problema común en el conjunto de África. Este y el anterior, el de las reformas en frontera. Las infraestructuras son básicas para poder desarrollar a la economía caboverdiana, porque la economía caboverdiana está a Praia, en la capital, con cento y tal habitantes, que son aproximadamente 150 y pico mil habitantes en el municipio capital. Pero necesita la interconectividad. Y para desarrollar la interconectividad entre las diferentes ciudades e islas de Cabo Verde, es necesario desarrollar las infraestructuras. Infraestructuras viarias, infraestructuras de otro tipo, los diferentes modos de transporte, terrestre y marítimo. Y, finalmente, hay el cuarto reto actual, que es el problema de la salud. Pero el problema de la salud es un problema de respeto a la vida de las personas. Pero es un problema también económico, porque sin salud no hay economía. Las dos cosas, los dos aspectos están estrechamente vinculados. Después le prestaremos un poco más de atención. Para la diversificación de la economía, hay que tener en cuenta lo que los economistas llaman la identidad agraria. Es decir, identidad, una ecuación que explica la productividad. Es decir, lo que produce en la agricultura, un agricultor, que es el empleo de los agricultores, depende de lo que produce cada hectárea de cultivo en el campo. Es decir, de superficie agraria útil. Se dice útil porque en una pendiente o en sitios pedregosos no se puede producir. No es útil, es inútil para producir. Por lo tanto, se llama SAO, en español, superficie agraria útil. Es lo que produce cada hectárea. El valor añadido bruto, la producción bruta por hectárea. Ese es el primer factor. El segundo factor es la capacidad de trabajo que tiene un agricultor. El empleo de ese agricultor, cuántas hectáreas es capaz de producir de superficie agraria útil. Si tiene un tractor, produce más que si trabaja con sus propios brazos. Por lo tanto, puede conseguir mayor producción. Con menor esfuerzo consigue más producción. Por lo tanto, el primer factor, producir más por hectárea, significa si tiene semillas apropiadas al territorio, si hay un conocimiento de afológico del terreno, si utiliza recursos biológicos o químico-biológicos con una restricción que pueden ser perjudiciales. Por lo tanto, tienen que elegir bien recursos químico-biológicos compatibles con el respeto a la naturaleza. Porque la riqueza de hoy puede ser pobreza en el mañana si los recursos tecnológicos no se utilizan bien sobre la base de tecnologías apropiadas a Cabo Verde y a los diferentes territorios agrícolas africanos. Por lo tanto, lo primero se podría incrementar con tecnologías de este tipo, químico-biológicas. Y, en segundo lugar, la cantidad de superficie que puede trabajar un agricultor depende de la mecanización. Yo recuerdo, en fin, hablando con agricultores en África, le preguntaba, oiga, ¿y ustedes? En fin, no he traído fotografías aquí que expongo porque conocen ustedes mejor que yo África, las utilizo para estudiantes europeos, pero con esto quiero decir que en el interior, sobre todo en las zonas duras de la agricultura, preguntábamos a un agricultor, ¿qué necesitan para esto? Le decía, necesitamos agua, no tenemos agua. ¿Y máquina? Bueno, pues agua para incrementar la producción alimentaria de la hectárea y necesitamos un tractor, una máquina, a él se refería. Machinery, decía, era un país anglófono. Para aumentar la cantidad de hectáreas de agrícolas que puede trabajar un agricultor. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto algunos problemas, pero yo a mí me gustaría destacar un elemento diferenciador de Cabo Verde. Y es, y lo podemos ver en este esquema, por el tipo de economía, por el tipo de Estado y por el tipo de régimen. Cabo Verde contrasta por su estabilidad política. Es una democracia madura, digamos. Y eso hace que las economías sean predecibles, reduzca la incertidumbre. Independientemente, que en determinado momento cualquier gobierno puede tomar medidas que causen descontento social, haya propuestas, se provoque incertidumbre, inestabilidad, etc. Pero, básicamente, podíamos decir que el tipo de Estado es un Estado relativamente maduro y el tipo de régimen es una democracia a sí mismo madura. En el marco, que es el marco institucional y político de la economía de lo que llamamos antes economía diversificada de renta superior, que es el caso de Cabo Verde. en un contexto coyuntural muy específico, totalmente inesperado. Y digo totalmente inesperado porque no creo que antes de la aparición en Europa, a mediados de febrero, de marzo, de la crisis del COVID-19, aquí se hubiese presumido de decir no, tienen que tomar medidas. No, no. Es que tuvieron tiempo para tomarlas, decirlo, antes de que apareciesen a mediados de marzo. Pero nadie tuvo el valor, si lo sabía, nadie tuvo el valor de enfrentarse a la población y decirle la verdad. Tienen que prepararse porque va a venir una crisis de este tipo. Bueno, la crisis ha llegado y ha llegado también a África. ¿Y cuáles son las características del COVID en términos económicos? La primera característica es que se interrumpen las cadenas internacionales de producción a nivel global, desde Asia, Europa, pasando por América y África. Hay una interrupción súbita de las cadenas de valor internacionales. Al mismo tiempo, hay una caída abrupta de la demanda de productos africanos proveniente de China y Europa. Y, como consecuencia, el comercio se hunde. El comercio internacional, tanto exportador como importador. Claro, ante una caída de demanda, la consecuencia se produce una caída de precios. Y, por lo tanto, hay unos efectos en cadena de, por un lado, menos precios del petróleo, en segundo lugar, menores precios de los minerales. eso influye rápidamente en una caída de ingresos. Al mismo tiempo, al caer las remesas de los inmigrantes por el desempleo de los mismos en Europa, hay una caída de transferencias por remesas a los países africanos. Y, al mismo tiempo, al haber un confinamiento y un cierre de fronteras, hay una caída brutal de los flujos turísticos. Tanto la caída de precios del petróleo como la caída de los precios de los minerales como la caída brutal de los flujos turísticos afecta a los tres tipos de economías en los que se puede distinguir, ahora, desde este punto de vista basado en los recursos naturales, los tres tipos de países en que, de los países africanos, los que tienen recursos petroleros, los que tienen recursos minerales y los que no tienen ni una cosa ni otra, no son intensivos, pero puede tener, bueno, en el caso es como Cabo Verde, pero tiene recursos de playa, de buen tiempo, tiene recursos, pero no tiene ni una cosa ni otra, petroleros ni minerales. Quizá algo de petróleo de fuel tiene porque importa y reexporta después. Bien, bien, en consecuencia tenemos una situación económica derivada del COVID-19 con caídas fortísimas, históricamente fortísimas. Es una crisis de las más graves que ha tenido la historia económica moderna, ya no digamos contemporánea, de caídas abruptas del 5 al 8% y probablemente del 10 al 12% porque la crisis está durando y un día que dura más cae la economía porque la crisis sanitaria lleva a pareja una caída en la producción porque la gente no está ocupada en su puesto de trabajo. Si hay menores ingresos y los gastos se mantienen, la diferencia entre ingresos y gastos es un déficit y el déficit público se incrementa. Al incrementarse el déficit, una acumulación de déficit produce una acumulación de deuda y la deuda cabo-verdiana ya es suficientemente elevada de 100 escudos de producción tiene una deuda de 124 escudos tiene una deuda excesiva eso quiere decir que tiene un margen fiscal reducido para practicar una política fiscal expansiva como sería necesario en la actualidad para recuperar y levantar la economía de su postración. Frente a esto ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pues realmente es una situación extraordinariamente difícil y lo digo con la boca pequeña porque no quiero afirmar estas son las soluciones necesidades prefiero decir vamos paso a paso no es posible hacer ningún milagro vamos a caminar por prueba y error como estamos haciendo el desconfinamiento por prueba y error para evitar rebrotes de virus y vamos y vamos a hacerlo en la economía pero prudentemente y teniendo en cuenta siempre el conjunto de los demás países porque o salimos todos juntos o no salimos y esta es una regla general aplicable a Europa y aplicado a África o salimos todos juntos o difícilmente un país va a salir adelante en primer lugar ¿por qué digo esto? lo digo porque los sistemas de salud tienen que mejorarse más sistemas de salud aprovechar esta oportunidad para fortalecerlos es decir significa que las economías de la salud los sistemas nacionales de salud deben priorizar la inversión en más personal sanitario en más dotaciones y equipos hospitalarios y esos equipos sobre todo en la actualidad para detectar las bolsas de contagio es fundamental para combatir y derrotar al virus mientras no haya una vacuna o procedimientos curativos aunque no haya vacuna que tenga un mayor conocimiento porque en materia sanitaria según nos dicen los expertos hay mucha ignorancia del COVID-19 mucha ignorancia y poco conocimiento están procediendo por prueba y error experimentando tratamientos y para eso para que se expanda el conocimiento rápidamente es necesario desarrollar la cooperación internacional en las áreas del conocimiento epidemiológico con prevención y protocolos de tratamiento yo creo que esas serían las ideas centrales los criterios prioritarios en este momento para desarrollar esa política en el ámbito sanitario y de la salud en segundo lugar hay que recuperar a los desempleados para el empleo para nuevas ocupaciones hay que recuperar a los informales al inmenso número de informales que hay en las economías africanas hay que recuperar a las pymes pequeñas y medianas empresas y sobre todo básicamente en África de microempresas hay que tener un sentido social de la economía pero con los pies en el suelo para no gastar o malgastar hay que desarrollar unas redes de seguridad social hay que garantizar un mínimo de abastecimiento alimentario esta mañana hablaba por Skype con mis colegas con nuestros colegas de Ameneete en Bukabu Bukabu y Goma en el este de la RDC de la República Democrática del Congo me decía profesor tenemos un problema colega tenemos un problema de de alimentos en casa nadie tiene un refrigerador una nevera y el que la tiene pues tiene problemas porque hay cortes de luz y por lo tanto no se pueden conservar los alimentos necesitamos salir a la calle los más pobres para sobrevivir y los que no somos tan pobres pues con dificultades también por lo tanto hay que hay dificultades serias para hacer esto porque al mismo tiempo sé los problemas que tiene el sector público en la RDC pero enfrentar los problemas que tienen los informales los autónomos las micro empresas el tercer ámbito es la liquidez hay un problema de liquidez porque las empresas o microempresas tienen gastos tienen que pagar el alquiler del establecimiento tienen que pagar la luz la electricidad tienen gastos pero no están paradas no tienen ingresos por lo tanto hay que arbitrar líneas de interés y de esto son conscientes el otro día hablando con el Banco de Desarrollo de África me decía tenemos que arbitrar en concordancia con los organismos internacionales para proveer liquidez a interés reducido o nulo con donaciones con donaciones a los más pobres a los países como se ha hecho en algún momento del pasado también no es una medida nueva y promover mercados locales regionales de deuda para crear recursos en la lucha contra la pandemia y bueno estas son líneas de financiación necesarias por ejemplo el Fondo Monetario Internacional de FMI tan denostado tiene que percatarse de que hay que cambiar de políticas porque ahora mismo por ejemplo la financiación para cubrir los déficits de balanza de pagos son imprescindibles porque hay unas restricciones hay un grillete tremendo en la balanza de pagos porque no se exporta no se exporta por lo tanto para resumir hay que condonar o perdonar parte de la deuda y hay que respaldar los sistemas de liquidez con y crédito con garantías con avales con moratorias a familias empresas y gobiernos y finalmente hay que movilizar la inversión hay que poner la economía en marcha y para eso hay que tener una política decidida voluntad política de hacerlo de manera consorciada acordada entre los diferentes países para reanudar la actividad económica en condiciones sanitarias dignas para recuperar y mejorar la actividad productiva y sentar las bases de un desarrollo sostenible duradero e inclusivo bueno pues llegamos al final de la segunda exposición que tenía pensado no sé si hay alguna pregunta sobre esto me imagino que sí y podemos hacer un descanso no sé si digamos No estoy a ovi-la. La conexión debe haber caído. Ella está a hablar sobre la división de los grupos para la reflexión. Pues, sí. Los grupos son importante que cada uno trabaje para después hacer la participación. En los cuatro aspectos, ¿cuáles son los aspectos más fracos de la economía de Cabo Verdeana? ¿Cuáles son los puntos más fuertes? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son, finalmente, las oportunidades? Por lo tanto, eso da cuatro aspectos. Y, en torno de esos cuatro aspectos, podemos debatir, ¿no es? Los grupos, ¿están a perceber? Sí. ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Profesor, disculpe lá, a red caiu. ¿Qué quiere decir? Arlinda. Arlinda. Sí, Arlinda. Sí. Arlinda está acá. Disculpe lá, a red caiu. Ia hacer una observación. Es sobre el trabajo que el profesor pidió. Si nos, si el profesor puede nos dar cinco minutos para organizar los grupos. Un pequeño intervalo de cinco minutos. Sí, sí, eso es lo que quiero decir. Sí. Es el tiempo necesario. Porque... Mezamos a las nueve y media de la noche. Y es un tiempo merecido descanso, ¿no es? Exacto, pero es rápido. Es solo para organizar, para podermos hacer el trabajo. Porque usted... Yo ahora estoy en España. Exacto. Es tarde, profesor. Tengo tres horas a más. Sí, sí. Las once. En España son las ocho horas de Cabo Verde. Exacto. Y en Madrid son las once, ¿sí? Exacto, pero son las once. Lo estaba diciendo mal. Son las ocho, tomen el tiempo, Arlinda. Sí, sí. ¿Ate cuando? ¿Ate cuando? No, cinco minutos. ¿Cuánto tiempo? Cinco. Solo para organizar los grupos. Cinco minutos. Muy bien, muy bien. Ok. Sí, sí. No tengo pressa. Está certo, está certo. Entonces, está bien, profesor. Entonces, me gustaría pedir a los colegas, por favor, que escuchen sus elementos de grupo y la letra que van a tratar. Si son debilidades, ameasas, forzas o oportunidades. Pues, así mismo. Debilidades, el grupo ya va a escolher debilidades. ¿Tú? Ailton. Ailton. No, Ailton. Ailton, el grupo ya va a ameasas. Ok. Pero, gente, el problema es que somos 30, 4 grupos de ameas y aún no pueden trabajar en los discursos de ameas, si bien que me gustaría oportunidades. Professor Arlinda, no hay problema porque aún aún como los 30, podemos hacer cambios y hacer dos fortalezas, dos flac las 12… ¡Só incorrecto! Sí, 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 sí. A Ailton e Odete vão fazer ameaças. Ok, Ailton e Odete ameaças. E depois escolhem... A Aveline e Odete. Ok, ok. A Aveline e Odete depois escolhem uma pessoa para apresentar os resultados, está bom? Está bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Preciso de um elemento para o nosso público. É tudo. São as oito, duas da tarde. Para ali, eu, Arlina. Às oito e quarto, não é? Oito e quarto, sí, sí. Está bem? Está bem, para terminarmos o trabalho. Até logo. Ou mais pouco, se fosse necessário. Até logo. Até logo, oito e um quarto, combinado. Obrigada. Até logo, Sra. Arlina. Obrigado. Que põe em causa a segurança, a nossa localização estratégica no caminho entre os continentes africanos e europeus e americanos. Extensão litoral, portanto, da nossa zona econômica exclusiva. Faz com que Cabo Verde esteja particularmente exposto a várias ameaças, como tráfico de drogas, de pessoas, imigração ilegal, criminalidade internacional, entre outras. Mudanças climáticas, portanto, afigura-se como uma das grandes ameaças para o país. Cabo Verde tem vivido nos últimos quatro anos uma das maiores secas, portanto, da história. Certo. Com impacto negativo enormíssimo para tudo o que tem a ver com a produção interna do país. Mudanças climáticas, no seu todo, afigura-se também como sendo, de uma forma genérica, uma das grandes ameaças para o país. Porque Cabo Verde é um país muito vulnerável a questões naturais. Mas também conto que somos um país com um vulcão ativo, o vulcão da Ira do Fogo. Isto também representa uma ameaça corrente para todo o território nacional. Já tinha falado de escassez das chuvas. Muito bem, eu acho que assim está bem, porque senão há sete grupos e é muito tempo. Já disse quatro pontos e o segundo grupo que diga outros pontos, não é? Podemos completar ameaças e depois irmos às debilidades, não é? Ok. Então, o próximo. O próximo. Obrigada, Hilton. A Belin, já está. Somos o mesmo grupo. O mesmo grupo, exatamente, sim. O Ailton. Tem mais algum grupo com ameaças? Acho que não. Vamos então para pontos fortes. Temos a Jocelina. Temos a Jocelina. Jocelina. Jocelina, já está? Ana, já está? Sim. Sim. Jocelina, Ana. Ok. Boa noite, Ana. Sim. Boa noite. Pode expor os pontos. Quatro pontos. Estamos com pontos fortes para a economia cabosjordiana, a estabilidade turística, o clima que achamos para o turismo, a estabilidade social, a localização geográfica e a forte influência cultural. Você percebe a localização geográfica, que é o terceiro ponto, não é? E o quarto? Pode repetir, Ana? Pode repetir o quarto? Localização geográfica. Falou em influência. A influência cultural. Influência cultural, professor. Cultura. Cultura. Sim, cultura. Algum aspecto a solenhar da parte da cultura. Alô? Alô? Sim? Sim. Sim. Ana? Alice? Alice? Ou Ana? 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 Sim? Ana, o professor perguntou se há algum aspecto especial a sublinhar quanto à cultura. Ah, então, pensamos que, relativamente à cultura, a estruturalidade entre o Brasil e o Brasil, também, que fazem sucesso, também, desde fora do Brasil e pensamos que isso contribui para a economia catagloriana. Temos dificultado com o sonido, quer dizer? Sim, está uma TV ligada, se calhar, Ana. Está atrapalhar ao... Ah, não é ali? Ah, ok. Quer dizer, em termos de gastronomia, por exemplo, música... Música... Está, ok. E a benção que venha com a gastronomia... Gastronomia... Muito bem, já temos quatro pontos. Continuamos com o terceiro grupo. Gertrudes, está pronta? Marcos. Marcos, ok, está certo. Boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, ok, depois. Os pontos fortes que delineamos são rica em biodiversidade, portanto, temos mais de 5 mil espécies terrestres e marinho. Temos potencialidade turística, por exemplo, o turismo como fator estratégico de desenvolvimento, pelo facto de Cabo Verde ser um país insular, temos várias potencialidades nas ilhas, como vulcão, sol, mar, montanha... Testeis pontos fortes, economia e um franco crescimento. Muito bem. Sim, e o último, ambiente de negócio propício. Ambiente propício para os negócios, não é? Sim, sim. Muito bem. Estamos no quarto grupo. Alô? Sim, sim, vai. Alô? Marcos, desligue por favor, o microfone. Sim, obrigada. Os pontos que escolhemos são estabilidade política, aumento das instituições de ensino e aumento da qualidade de ensino, os recursos marinhos e a localização estratégica de Cabo Verde. Relativamente aos recursos, relativamente à extensão da nossa zona econômica, como sabemos, temos uma zona econômica de 200 milhas, que entretanto, em 2014, em nome de sete países da região africana, Cabo Verde solicitou à ONU o aumento dessa plataforma. Mas espera-se que, num período de 15 anos, tenhamos resposta desse pedido, acerca desse pedido. Relativamente ao ensino, anteriormente, como sabemos, tínhamos um alto, um grande número de estudantes que deslocavam do nosso país para estudar no exterior. Hoje em dia temos várias unidades de ensino, tanto públicas como privadas. E que vem aumentando a qualidade aos poucos e modernizando os métodos, os recursos sobre a estabilidade política. Somos um país democrático com a liberdade de expressão, que é um direito constitucionalmente garantido e que esse direito é manifestado na íntegra, ao contrário de muitos países africanos em que não temos a liberdade de expressão. Muito bem. Não sei se os meus colegas do grupo têm mais alguma coisa a acrescentar. Alô, boa noite. O quinto grupo. Alô. Sim. Boa noite. Para além daquilo que a minha colega Gertrudes disse, ainda temos a questão do capital humano, temos a aposta no empreendedorismo, o acesso também a tecnologias. Ótimo, ótimo. Professor, faltam só as fraquezas. Tem mais algum grupo de fraquezas? Sim? Sim? Temos o nosso grupo, mas é de oportunidades. Oportunidades. Oportunidades, não é? Pode dar. Então, avançamos, Domingos, com oportunidades. Ótimo. Avancemos. Uma oportunidade que vimos é a formalização do setor informal. A outra trata-se do investimento na economia digital, como vemos no noticiário há pouco, a Cabo Verde integrou-se no top 100 do ranking mundial do ecossistema de inovação para startups. Temos também a nossa demografia, uma população jovem, com capacidade para trabalhar, há necessidade de aproveitar isso e a trata-se de uma oportunidade. Também a nossa posição geográfica. O Ailton anteriormente disse que pode ser uma ameaça, mas também é uma oportunidade. Estamos no centro do Atlântico, há 4 horas de Portugal, há 4 horas dos Estados Unidos da América e também há 4 horas do Brasil e há 1 hora do Senegal aqui ao lado. Então, trata-se também de uma oportunidade. Não sei se a minha colega Lise quer acrescentar. Só para complementar, essa localização permite sobretudo a questão do desenvolvimento de hub aéreo e todo o existimento também à volta do mar. Também queria, aqui, a oportunidade a questão da nossa diáspora. Acabamos de dizer uma diáspora interessante. Então, sobretudo nesse momento, acredito-se que pode ser uma grande oportunidade de não sentir o dia, além de remata... Há um ruído muito alto. Não estou a perceber. A última oportunidade que disse? A nossa diáspora. Ah, a diáspora, sim. Sim, sim. Ótimo, ótimo. E uma outra oportunidade seria apostar na reexportação. O desíduo também está muito associado à nossa localização. Trazer os produtos aqui, se os retransformar e reexportar para... Muito bem. Ótimo. Mais oportunidades ou passamos às debilidades? Há alguém mais? Oportunidades. Se calhar, vamos para as debilidades, professora. Só, só, aqui, no nosso grupo também, nós não colocamos, isso aqui também foi... Nós discutimos a questão de estabilidade. Como já foi considerada uma força, nós deixamos... Só esse registro que nós também pensamos na questão da estabilidade política como uma grande oportunidade para o país. Ótimo, obrigada. E, professor, debilidades. Alguém trabalhou as debilidades? Professor, acho que ninguém escolheu as debilidades. Eu posso até acrescentar nessa parte de debilidades. Ótimo. Ailton, ok, está certo. O Ailton vai falar, professor. Uma das grandes debilidades do país é a forte dependência das importações. Correto. Ótimo. Pois. A nossa balança comercial é grandemente negativa. Faço expressão. Ótimo. Essa, de facto, tem sido uma das grandes debilidades. Mas também temos outros debilidades como as desigualdades sociais e as simetrias regionais. Correto. Desigualdades sociais e regionais. Sim. Está bem. Uma outra debilidade também é a insularidade. Estamos num arquipédago com ilhas separadas e também podemos referir também à questão do transporte. Exato. Ou iremos acrescentar ainda a fraca ou não existência da economia de escada. Economia de? De escada. De escada. Associado ao transporte vem sem dúvida a questão do custo com a energia e água. É a nossa grande dificuldade. E o mercado pequeno pode ser? O mercado pequeno, sim. Mas também pode ser uma oportunidade. Também. O mercado pequeno. Sim. E professor, temos a questão da indústria pouco desenvolvida. Pois. Que é uma grande debilidade. E a produtividade, que o professor falou. A fraca produtividade, principalmente no setor agrícola. Pois. Eu queria, se me permitir, Linda, complementar esta parte agrícola com dados factuais e recentes. Cabo Verde importa mais de 80% dos alimentos hortofrutícolas do que a população necessita. Mais de 80%, portanto, dos produtos agrícolas são importadas. Certo. E isto tudo, de facto, é seguramente um dos pontos que... Mas por outro lado... Ótimo. Por outro lado, também, temos problemas de escuamento. Por exemplo, em Tareias, problemas de escuamento dos produtos agrícolas. Por exemplo, muitas vezes os barcos passam dias para chegar nas outras ilhas, por exemplo, em maio e os produtos alimentares acabam por danificar. Então, é um problema. Temos que investir, primeiramente, no transporte para podermos produzir internamente. Para poder produzir e consumir internamente. Ótimo. Não só internamente, mas também de portar. Exato. E, professor? Uma outra... Sim. Também uma outra fraqueza que eu queria delinear é... O consumo excessivo de recursos naturais que temos aqui, principalmente sem a sua regeneração. Pois. Ah, sim. Ótimo. Exato. E temos também a fraca diversificação da nossa economia com forte dependência no turismo. Também é uma debilidade muito importante. Pois. E se formos também na questão pessoal, temos a fuga do cérebro. Que tem estado... Ah, isso é sim. Uma coisa. Fuga do cérebro. Mas a fuga do cérebro é porque também temos que ter oportunidades em Cabo Verde para podermos... Temos que ter oportunidades, têm que ser criadas oportunidades pelo governo, para podermos... Para podermos... Como é que eu digo? Para podermos colocar em prática o nosso aprendizado, mas também... Mas também para podermos... Ai, desculpa. Desculpa. Espera-se um momento que... Muito bem. Estão a ouvirem? Estão a ouvirem? Eu não ouço bem. Agora sim, mas às vezes hoje não. Na linha do que ela estava a dizer, uma fraqueza, e isso está em todo o documento, plano estratégico, é a questão de capitão humano. Apesar que Cabo Verde investiu muito em recursos humanos, mas há uma necessidade realmente desse investimento no capital humano. Não recursos humanos, capital humano. Pois, pois, pois. E, bom, falta alguém? Algum grupo ainda fica por falar? Não. Todo mundo... Já é intervido todo mundo, não é? Penso que sim, professor. Já. Se é assim, vamos lá ver. Eu acho que esta terceira parte da minha intervenção está ligada às inovações institucionais. Por quê? Porque é a temática deste grupo, de acordo? Por tanto, uma inovação institucional, como se mostra no quadro, estão viéndolo? Estão vendo a transparência na pantalla? Não, ainda não, não sei. Vamos a ver. Deixa eu ver. A ver, 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 sin pantalla. Aqui pone que estou compartilhando a pantalla. Poner em pausa... A ver, a ver, a última, sobre políticas económicas, contra o Covid. Sim, sim, mas o que estou falando agora, a diapositiva que estou ponendo é a sesión 3, inovações institucionais. Não, estamos vendo a anterior. Ah, está vendo a anterior. Bom, a ver, a ver, a ver, se localizo eu... Vamos a ver... Compartir pantalla. Não me permite. Tem que interromper o compartilhamento atuado. Controlar. Controlar, notar, más. Nueva función. Grabar. Mostrar números. Ocultar, também. Compartir sonido do computador. Isso é difícil. Já interromper. Pode compartilhar. Estou em compartilhar pantalla. Aqui. E agora? E agora? Agora. Agora sim. Agora sim, não? Muito bem. Muito obrigado, Eloy. Então, vamos a passar esta terceira parte e última da classe de hoje. E, tenendo em conta a participação, eu acho que foi muito rica, derivada do conhecimento direto do país, tanto das amenazas, debilidades como fortalezas e oportunidades. Difícilmente puedo estar de desacuerdo porque creo que han sido muy apropiadas. Se me permiten añadir algo más, teniendo en cuenta qué es lo que sabemos del papel de las instituciones en las innovaciones, porque se trata de una innovación. Se trata de una innovación en el sentido de hacer las cosas mejor desde cuatro puntos de vista. El primer punto de vista es crear un producto nuevo. Segundo, nuevos procesos de producción, de fabricación. En tercer lugar, de organizarse mejor. Y en cuarto lugar, de buscar nuevos mercados, nuevos clientes. Ese es el sentido de la innovación en el sentido económico. ¿Qué sabemos del papel de las instituciones en este juego institucional de crear cosas nuevas? Pues sabemos que, en primer lugar, los países que controlan mejor la corrupción hay más innovación. ¿Por qué? Porque no se desprecian los recursos o no se desvían los recursos. Se utilizan en cuestiones más productivas y, por lo tanto, hay un esfuerzo de la población, de los empresarios, de los emprendedores, de los trabajadores, en utilizar sus recursos de manera más productiva. En segundo lugar, es necesario, los países más innovadores se comprueban que el gobierno es más efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? En el sentido de que concibe políticas y las aplica y las implementa bien, las lleva a la práctica bien, con procedimientos correctos, con administraciones ágiles, próximas de los problemas de los ciudadanos. En tercer lugar, hay una calidad regulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, para abrir una empresa, no tiene que pasar por docenas de oficinas diferentes, con docenas de trámites dispares, con una pérdida de tiempo injustificable en la mayor parte de las ocasiones. La calidad regulatoria reside en eso, en regulaciones que, además, no solo facilitan la creación de empresas, sino los procedimientos, diferentes procedimientos de la administración. Por ejemplo, ustedes están en un proceso de desarrollo de energías renovables, los procedimientos de subasta, de adjudicación de empresas renovables. La calidad regulatoria, si eso lo hace, si es buena, el proceso de innovación y de introducción de los cambios innovadores, de nuevos productos como energías renovables, es más rápido y el país avanzará también más rápido. Y el cuarto elemento es la combinación de la inversión en capital humano en el sentido de formación para saber hacer, para saber hacer cosas. ¿Eso qué significa? Significa un capital humano con un gran saber práctico, que es, siempre lo digo, es más potente que el saber teórico, porque el saber práctico necesita un conocimiento teórico, pero sabe aplicar la teoría. No es como un librote de mecánica y digo, para hacer un coche, para arreglar la caja de cambios, aquí tiene el libro. Pero si no tiene conocimiento práctico ese libro, no sirve para nada. Por lo tanto, el conocimiento teórico, si no pasa a la prueba de la práctica, es un conocimiento libresco y es inútil para prosperar, para que los países mejoren. Y eso combinado en la actualidad con las tecnologías de la información y la comunicación, con las TICs, que eso es lo que permite que, aun en condiciones adversas como las actuales, podamos estar produciendo, podamos tener una clase como la de ahora mismo, podamos también que mal, pues, resolver los problemas de las empresas, aunque es insuficiente, pero contribuyen a eso. Y debemos aprender a través de las TICs. Aprender, como dicen los anglosajones, learning by doing, que significa aprender haciendo. Aprender de lo que se hace, aprender de lo que se hace, aprender de la experiencia. Es una formación basada en el puesto de trabajo, fundamentalmente. Las aulas están bien, pero son insuficientes si uno después, a la hora de trabajar en el propio puesto de trabajo, no aprende, no aprende haciendo. Hay que saber, hay que saber aprender haciendo. Varios procedimientos, varios procedimientos, varias fórmulas. En primer lugar, hay que garantizar el servicio público del partnership, del PPPP, de las tres P's, que es, bueno, que hizo la palabra esa, partenariado, que es horrible en español. Podríamos poner APP, o incluso en portugués también sonaría mejor. APPP sería asociación público-privado. Es decir, queremos una administración en un Estado, no que sea como un burro grande, ande o no ande, sino como una administración eficiente. Es decir, aunque sea relativamente pequeña, que haga bien las cosas. Y lo que no hace, la administración lo puede hacer el sector privado e incluso la cooperación pública-privada. Y a partir de la experiencia que nos muestra esta crisis sanitaria, en que los sistemas sanitarios de salud están muy debilitados por procesos de privatización masivos sin cuidar o descuidando el carácter público, de atención al público, de servicio público, de servicio público, de la prestación sanitaria, tenemos que tener muy en cuenta ese límite para establecer cooperaciones público-privadas a la altura de las necesidades de salud de los ciudadanos. En segundo lugar, hablamos de la eficiencia en la gestión. Hay que evaluar la inversión. Cuando una empresa privada se invierte un dólar, un escudo, un euro, se ve qué rentabilidad da. Si da un 5%, un 7%, un 10%. Hay que medir también la rentabilidad de la inversión pública. Hay que evaluar para saber si tiene rentabilidad social o rentabilidad para el sector público. Porque, de lo contrario, los ciudadanos pierden confianza en sus gobernantes y los gobiernos pierden credibilidad. Y en eso consiste la llamada accountability, que significa el rendir cuentas a los ciudadanos. Porque el servidor público depende de los recursos que los ciudadanos ponen en sus manos para que los invierta de manera eficiente y socialmente rentable. En tercer lugar, en Cabo Verde, tienen un sistema que combina la gobernanza con las tecnologías de la información y comunicación, la llamada gobernanza electrónica. Tiene un sistema que tiene un sistema SIGOV. Y habría que aprovecharlo a fondo. El SIGOV significa un sistema de información para una gobernanza de un orzamiento, que en español decimos presupuesto, y financiero. Por lo tanto, ese sistema agiliza la identificación de las necesidades de los ciudadanos para la administración. La administración debe oír, escuchar, ser paciente con el ciudadano. El ciudadano tiene la palabra y hay que darle la palabra al ciudadano. Yo siempre creo que un buen alcalde es el que sabe escuchar, el que conoce todos los barrios, alcalde decimos el presidente de la Cámara acá, el presidente de la Cámara detecta de inmediato las necesidades de la población en cualquier parte. Es decir, está en contacto, está oír oír o que los ciudadanos de un barrio piensan que es necesaria una escuela, un servicio sanitario, una estrada, cualquier cosa. Este procedimiento, estos instrumentos de la gobernanza electrónica permiten estar en contacto con el ciudadano si uno tiene voluntad política de hacer las cosas correctamente, con transparencia. Y finalmente, si se hacen las tres cosas anteriores bien, se puede hacer algo muy bien. Y es que entre la inversión pública y la inversión privada haya una complementariedad. Una complementariedad. Y eso es muy importante, que supere el efecto complementario, digo aquí, al efecto desplazamiento. El efecto complementario es cuando lo privado y lo público suman y multiplican. El efecto desplazamiento es cuando resta. Es decir, la inversión pública sustituye a la privada, no la estimula. Lo ideal es que se complementen. El efecto desplazamiento es mayor que el efecto complementario en la gran mayoría de los países africanos. Yo lo he podido comprobar en el caso de último, en el que he trabajado, que es el de Maguitán. Y ustedes creo que tienen este libro, esta portada del libro, que es el Plano de Ación para la Gobernación Eletrónica, una gobernación más próxima de los ciudadanos, ya hace 15 años, y una buena base para construir un gobierno electrónico a las circunstancias, adaptado a las necesidades actuales. Y, en tercer lugar, quisiera decir una cosa más. Es la idea de que las debilidades que es necesario superar, las amenazas que es necesario hacer de frente a las mismas, aproveitar las fortalezas y sacar la ventaja, o tener la ventaja de las oportunidades, o hay tres niveles, el nivel del gobierno central, estoy hablando de la hora, y el nivel local, las cámaras, las ciudades. Una ciudad como la praía, en este momento, puede ser concebida como una ciudad estratégica, puede ser concebida como una ciudad inteligente, como una ciudad innovadora, o como una ciudad creativa. Una ciudad inteligente, ¿qué es? Es la combinación de las tecnologías de la información, de las TICs y comunicación, para el transporte urbano, y también para la utilización de nuevas energías. En coches eléctricos, por ejemplo, esta es la transición a la que estamos abocados. Es un nuevo producto, es el primer punto de la definición de innovación que di antes. En segundo lugar, se ha aludido en su intervención anterior al transporte, transporte marítimo, transporte aéreo. Es muy importante utilizar las tecnologías de la información para garantizar la seguridad aérea. No se ha señalado, pero lo apunto yo, es un punto débil de las comunicaciones en el archipiélago caboverdiano. Y hay posibilidades también, hay bases, no es un sueño, de convertir a Cabo Verde en un hub, en un centro del transporte aéreo para África Occidental. Y también, el segundo aspecto de la innovación es crear no solo ciudades inteligentes introduciendo las TICs, sino las ciudades innovadoras introduciendo nuevos procesos. Por ejemplo, ¿qué nuevos procesos? Es necesario plantas de reciclaje de residuos sólidos urbanos. Hay que tener procedimientos de recolección, de separación de esos productos y de recuperación o reciclaje de los mismos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, con esos residuos, en un parque de residuos, se puede producir compost, es decir, fertilizantes para la agricultura, fertilizantes naturales y se puede producir energía eléctrica hasta tal punto que se pueden abastecer. Ustedes tienen una ciudad importante que es Praia por dimensión, que tiene 150.000 habitantes. Las demás ciudades tienen menos de 100.000 habitantes. Pero se pueden abastecer esas ciudades con una demanda relativamente pequeña de electricidad y de iluminación con la producción, la reutilización y la recuperación de los residuos sólidos urbanos. Pero para eso hay que llevar a la práctica ese plan estratégico con este proyecto importante. Y después es necesario extender más las nuevas organizaciones. El tercer aspecto del concepto de innovación. Nuevas organizaciones. Una nueva organización es una mayor cooperación público-privada de las empresas con las administraciones públicas, garantizando el servicio público. Cuando uno hace una concesión a una empresa privada, la empresa privada trata de disminuir costes porque trata de tener más margen de beneficio. Pero la administración pública en esa concesión tiene que garantizar el servicio público. Por lo tanto, no solo es necesario bajar costes, es necesario bajar precios y aumentar calidades. O mantener el precio, pero mejorar la calidad. La mayor frecuencia, por ejemplo, de los autobuses, con el CoronaVid, ahora hay una menor utilización de cada autobús, pero se puede resolver el transporte de pasajeros con más frecuencia de los autobuses. Es una nueva forma de organizar, derivada de la crisis sanitaria actual. Y, finalmente, hay que buscar nuevos mercados, empezando por la comunidad de países de lengua portuguesa. Quiero decir, un país como Angola, es un país grande, es un buen mercado. Después, está a Guinea-Bissau, está a Guinea-Bissau, está a otros países de lengua portuguesa. Y el conjunto de CDAO, de Coguaz. Quiero decir, tenemos un país pequeño, desde el punto de vista de los mercados, que son enormes. Mercados de 300, 400 millones de personas. Quiero decir, me gustaría mencionar que Cabo Verde, en conjunto del DAFO, ha hecho realmente un cuadrilátero innovador, un cuadrilátero innovador con un buen fundamento. Por ejemplo, Cabo Verde dispone de un centro tecnológico, de un centro de empresas, de un centro de formación, de una incubadora de empresas. Quiero decir, hay unas instalaciones, hay una base de infraestructuras para el desarrollo de las llamadas de startups. Quiero decir, de pequeñas empresas con un crecimiento muy rápido y fortemente tecnológico. En segundo lugar, quiero referir a la base de la sociedad de información. Que es un núcleo operativo de la sociedad de información, o nuestro, llamado nuestro. Porque permite un nivel de información muy grande para construir un data center, un centro de datos, para servir a prestación de servicios muy competitivos. Por ejemplo, información en términos de precios, para una oferta de demanda de precios, para el housing o hosting, quiero decir, para el sector del turismo. Y, por ejemplo, hay que utilizar todos estos recursos de una manera innovadora para el desarrollo del país. Y, en cuarto y último lugar, es el Centro de Energías Renovables y Deficiencia Energética. Lo conocido por ECRÉ, quiero decir, la transición ecológica que va a hacer mucho más rápidamente que en el mes de febrero, antes de la COVID-19. Quiero decir que la crisis sanitaria, la crisis sanitaria es un producto, un resultado inmediato de la crisis climática, de la agresión a recursos naturales, a recursos ecológicos. Quiero decir, debemos avanzar en el desarrollo de las energías renovables y Cabo Verde tiene un punto fuerte, acima. Un punto fuerte de tener disponibles dos recursos como el vento y energía solar. Y, por eso, los días de instalación al año, y hay que aproveitar todo esto para convertirlo en necesidad. Entonces, este cuadrilato innovador es un gran punto fuerte para una nueva estrategia de desarrollo de la economía Cabo Verde. Pero, a partir de la situación actual, ¿cuál es la situación actual? Es la época del virus 19, ¿cuál es la época del virus 19, no es? Y este virus tiene unos efectos, está bien tenerlos en cuenta. El primer aspecto a tenerlos en cuenta es que hay que disminuir el contacto físico. Y, a aumentar, está aumentando el teletrabajo, el teletrabajo, el teletrabajo. Y, en segundo lugar, hoy en día, se trabaja más en redes. Las redes son las cadenas de valor regionales, hablando regionales en términos de África Ocidental y internacionales, globales. Pero, hoy en día, está se impor, por las nuevas condiciones sanitarias, la producción de proximidad. Ya no es lo que traece los kiwis de Nueva Zelanda, puede se producir acá. La producción de locales y la proximidad impone, incluso en productos de Tesla. Por ejemplo, grupos como Zara, que producen muy cerca, ya no es producido en China, o mismo en Vietnam, producen en África o en Turquía. La proximidad es un nuevo aspecto a tener mucho en cuenta. Y, finalmente, hay un efecto en el proceso de transición, no solo ecológica, sino digital. Los procesos están se impor. Y, hoy en día, no se puede trabajar sin 3D, no se puede trabajar sin 3D, no se puede trabajar sin... El diseño de los productos, el proceso produtivo, el mismo proceso produtivo, está mediado por las técnicas, tecnologías digitales. Finalmente, la COVID-19 tiene los efectos muy importantes en las inovaciones en el ámbito de las empresas. Hay que hacer en un país. Ustedes, los estudiantes, dicen que tenemos un problema de mudanza climática. El efecto inmediato de mudanza climática es el ámbito. Tenemos un problema de ámbito, de escasez de ámbito. Hay que poupar ámbito, hay que controlar. Es necesario un control de uso de agua para poupar. En segundo lugar, hay un gasto excesivo de electricidad. Por tanto, hay un control de agua para poupar. Y, también, la calidad del aire. Estamos trabajando en casa. Hay estudos, ya recientes, que ven el efecto de calidad del aire en la casa con la produtividad. Ven el efecto de calidad del aire en los establecimientos industriales y la produtividad de los trabajadores. Y, si la calidad es mejor, la produtividad aumenta. Y hay que hacer la reciclación de los muebles, por ejemplo, en los hoteles, que es otra característica importante de la economía de Cabo Verde. Y hay que, como dije antes, hay que recuperar los residuos. Falei de los urbanos, pero también puedo hablar de los residuos rurales e industriales. Y, finalmente, quería hacer unas tres reflexiones. La primera reflexión es aumentar la eficiencia de los servicios públicos. Los servicios públicos están bien, pero tienen que ser buenos, de buena calidad. Y, teniendo en cuenta, el déficit público, el incremento de la dívida pública muy grande de un país como Cabo Verde, la prestación de estos servicios tiene que ser de manera eficiente, como dije al principio de mi intervención. En segundo lugar, hay que desarrollar la cooperación público-privada. En tercer lugar, hay que atingir el nivel del mercado a nivel regional. Y las conclusiones generales son, para nosotros, economistas de gestión de empresas, de gestión de administraciones públicas, tenemos que tener en cuenta una concepción de economía como una técnica. Está bien que sea una técnica, pero es mucho más que una técnica. La economía depende de las relaciones sociales, de la sociedad, de las instituciones, si funcionan o no. Adaptada a la cultura de los diferentes pueblos y tener en cuenta la historia de cada uno de ellos. En segundo lugar, en segundo lugar, con referencia a África, es muy importante, insisto, solito, la necesidad de aproveitar el gran caudal, la fuerza del futuro de nuestra juventud. Nela está el futuro del siglo XX, del continente africano. Y, por último, quisiera llamar la atención de una idea que para mí es esencial, como europeo y amigo de África. África y Europa tienen un destino común, un destino conjunto, hasta el punto de poder decir que sin el desarrollo de África, sin el desarrollo de África, sin el desarrollo de Europa, no hay futuro en Europa. Y, como puedo decir esto? Por varias razones importantes. A primera es que somos velos. A população europea cada vez está más envejecida. Pero, al contrario, la población africana, que son jóvenes. Por tanto, hay una complementariedad entre los dos. y los procesos migratorios. Yo no soy partidario de una migración sin control ningún, pero pienso que Europa tiene necesidad, en términos económicos, de la mano de la obra africana. Si quieren vivir, pueden vivir con un contrato de trabajo. Si traspasan la frontera de manera irregular, no gustan de la palabra irregular, tiene que ser regularizado. Porque, si están a trabajar, tienen que trabajar en condiciones regulares, legales, para defender los derechos de los migrantes y también por el interés propio de los Estados europeos. Porque un migrante legal paga impuestos y tiene contribuciones a la seguridad social. Es un beneficio para el país. Y está demostrado, en los estudos hechos de la relación entre migración y economía, que las migraciones son muy positivas para las economías. Estoy a hablar de las economías europeas. Y son positivas también para las economías africanas. El factor más importante del dinero que va del norte al sul no son los investimientos. No es tampoco la cooperación de los gobiernos y de las administraciones públicas. A partida más importante son las transferencias feitas por remezas de inmigrantes. Y es un destino también común. La África aún no tiene tecnologías desarrolladas. La Europa tiene. Por ejemplo, en términos de energías renovables. Y aproveito para decirle a mis queridos estudiantes, que en julio vamos a tener un seminario con el Centro de Energías Renovables de Cabo Verde, de la red AMENET. Vamos a tener seis, siete secciones para tratar de energía por energía y ver los diferentes problemas y oportunidades de cada una de ellas. serán convocadas, serán convocadas, serán para ser convocadas a todos ustedes. Há, por tanto, a possibilidad de la complementariedad tecnológica entre la Europa y la África. Y hay grandes oportunidades. Cuando hicimos unas preguntas, los empresarios españoles, sobre las oportunidades sectoriales que hacen en África, y la contestación fue unánime. Las energías renovables son un sector prioritario muy importante. Las infraestructuras también son todos los productos que son necesidades para los africanos. Por tanto, hay que tener una nueva concepción de las cosas, hay que rescatar de las relaciones de explotación, hay que contribuir a la cooperación entre los dos continentes en un sentido cooperativo. Tenemos un destino común. Gracias por esta atención. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Es un placer estar aquí con vos. Ainda hay unos minutos para hacer unas preguntas. Con mucho gusto, estoy acá para responder si puedo. Exacto. Gracias. 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 Una buena presentación, profesor, con datos muy, muy interesantes. Y las reflexiones que fican aquí para los estudiantes que pueden aprofundar en sus investigaciones. La mayoría debe tener una disertación para hacer en el final del segundo año. Y pueden basear en algunas de las reflexiones feitas aquí y elegir un tema para tratar en la disertación. Muy bien. Y yo guste mucho de esta... Sí? Sí, sí. No, no, continúe. No, yo guste mucho de esta última parte, en que el profesor habló del destino común entre África y Europa. Muy, muy, muy bonito y muy realista también. Porque la África, en términos de población, es un mercado emergente. Exacto. Onde puede ayudar a las industrias europeas y África también ganha. Es win-win. Los dos continentes ganan con la cooperación. Así es. Así es. Así es. Hay que crear una nueva cultura de la cooperación. Exacto. Exacto. Pero eso supone una lucha. Es una lucha, una mudanza de las mentalidades. Ya tengo unos cuantos años. Solo es lucha. Trabajar mucho. Y luchar. Y luchar. Por hacer las cosas diferentes. Y tenemos un futuro en común y hay que luchar por ello. Hay que luchar por ello, sí. Y Cabo Verde, tiene un desafío muy importante, profesor, que es la integración en ECOAS, en CDEAO. Pues, pues, pues. Aproveitar este gran mercado que es la CDEAO. Y aquí hay mucho trabajo por hacer porque tenemos algunas barreras, principalmente barreras linguísticas. La mayor parte de los países hablan francés o francés. Y hay otros que hablan inglés. El portugués es una lengua que solo a Guiné-Bissau y Cabo Verde partilham. Tanto aquí, allí es complicado. Pero aún así, aún así, es bien así. Quiero decir, es una lengua muy importante. Es muy importante. Porque estamos hablando de Angola. Estamos hablando de una lengua latina. Sí, sí. Yo puedo estar hablando en español, ustedes perceben. Percebemos, sí. Por tanto, el español no es por negadar, no es? Pero es una lengua muy importante también. Porque se habla en América Latina. Exacto. Todo el mundo, después. Por tanto. Yo creo que... Dice usted una cosa que yo desejaría soulignar, que es la integración de África. Usted sabe que la Unión Africana, en el año 2019, convocó la Unión de África, la integración continental. Pues. La integración continental está haciendo, está aprobada por los diferentes estados, va a converger por integración regional. Por tanto, CDA o ECOWAS, es donde está Cabo Verde. Sí. Es un paso adiante para la integración continental. Después está la IAC, la Comunidad Africana, de África Oriental. Quer dizer, Etiópia, Uganda, Tanzania. Exacto. Y también está Ruanda y está Belúndia también. Entonces, eso. Y la África Austral, liderada por la África del Sur. Y la África Central, que es más problemática. Porque tenemos que abordar los problemas de la RDC en la parte orientada. Después está en Sudán, que es una gran problemática. Y después, el terrorismo y la seguridad de la vista radical del cielo. Exacto. Entonces, con esta integración, vamos a trabajar en África Ocidental para buscar estas complementariedades, esta cooperación para un desarrollo progressivo e inclusivo. Cuando digo inclusivo, se lee inclusivo, quiere decir que hay que luchar contra la pobreza. Exacto. Contra la desigualdad, hacer sociedades mucho más cohesionadas. Una sociedad próspera, de calidad, es una sociedad con cohesión social. Exacto. Pues, exactamente. Es un gran desafío, profesor. Yo creo que sí. Sí, sí. Y vale la pena. Vale para las generaciones futuras. Da sentido. Alguien que está a buscar un posto de trabajo, está con la ilusión de crear una empresa. Exacto. Para ganar, de hecho, tiene que tener beneficios, tiene que ser rentable. Tiene que tener, exacto. Tiene que tener empleo, no ganar dinero por aumentar el dinero que tiene. El dinero es para algo, es un instrumento para hacer cosas para nosotros, para los trabajadores, para los vecinos, para los ciudadanos. Exactamente. ¿Alguna pregunta más? Quería decir una cosa práctica. Como tengo que ir a cabo verde? Cuando acabar todo este... Covid. Oh Dios, tiene que acabar, va a acabar. Tengo que acabar, va a acabar. Tengo que tener conocimiento de que las cosas van a mejorar. Tengo la idea, tenemos un proyecto, con mis colegas, de tener un curso presencial. Certo. Y yo gustaría... Y yo gustaría... Vamos hacer un esfuerzo de estar un tiempo... Yo decía al principio que yo gustaría siempre, no sé si lo dije, pero acostumo a decirlo, que yo gusta hacer economía a hablar con la gente. No me gusta hacer economía con los datos de un laboratorio. De... No me university. Sí. Actually, el problema de la pobreza, tengo que hablar con los pobres, y con los ricos también para saber por qué hay pobres, pero... Porque hay pobres, y si. Se trata del turismo con los turistas, con los... Quiero decir, tenemos la idea de hacer este curso presencial y continuar este trabajo que comenzamos, ya hablamos, porque el profesor Isidro de Pablo habló del entendimiento, ¿se lembran? Exato. No mes de junio del año pasado. Fue en otra turma. Pues es, en otra turma. Y entonces esta turma y continúa con la próxima turma. Quiero decir, ahora continuamos con los seminarios de energías. Hay un seminario importante también, ahora en el mes de junio, ya está programado, con los países francófonos sobre el desarrollo rural. Ok, certo. Puede ser interesante también para ustedes. Ya recibí, pues voy reencaminhar a turma porque recibí el convite por acaso. Sí, el de energías es anglófono, predominantemente anglófono, pero también una parte para francófonos y también para portugués. Los idiomas oficiales son los tres. Y después están los seminarios de Dakar y los congresos de Acra en Ghana y el congreso también de Dakar. No un workshop, no un seminario, pero un congreso. El congreso de Acra está establecido para el mes de febrero del año 2021 y el de Dakar en abril del mismo año. Y en outubro, una cosa interesante también para Cabo Verde. Hay un congreso organizado por AMENET, por la nuestra red, en la Universidad de Jean Piaget, tenemos el prazer de contar con ella. El congreso de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Aquí, cerca. Pertito. Pertito, sí. Especialmente dedicado al turismo. Por tanto, nos gustaría, mañana tengo que hablar con los profesores, con ustedes, para ver cómo articulamos la participación. Porque no se puede hacer de seguro presencialmente, pero ya hay el son de hacer el congreso de manera digital, online. Deja de contar. Sería importante la participación de ustedes. Exato. Me refiero a Las Palmas, que ya es el 22 de outubro. Outubro está, aún ha un tiempito. No hay problema, hay tiempo. Hay tiempo. Para presentar los astros, los resumos, para la participación. Bueno, estoy aquí a hablar con ustedes. Es verdad. Y el resto de la turma, cadá? Están silenciosos. Y quiero apenas agradecer al profesor por la brilhante presentación. Los contenidos, bien... Obrigado. E você, muy generoso. Sí. Una cosa que ficou ahí, que... La primera presentación, cuando el profesor dijo que tenemos cuatro... Temos varias Áfricas. Sí. Temos una África relacionada con los... Deja ver si consigo lembrar. A división de las Áfricas, unas y otras. Y pienso que un primer paso para que a África comece realmente a trabajar, a desarrollar, sería unir estas varias Áfricas y torná-las en una só África. Con una única perspectiva. Penso que ese sería el camino para podermos conseguir el desarrollo almejado. Es. Sí. O resto de los contenidos partilhados por el profesor fue muy interesante conocer estos varios tópicos a nivel del continente y también de, propiamente dicho, Cabo Verde. Gostaría también de tener el contacto del profesor para posterior contacto. Ah, sí. Sí. El correo electrónico es jose.media, M-E-L-L-A. Sí. Como se dice en portugués, arroba. Arroba. Arroba, como en español, sí. Sí. Y también. Es. 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 Ok. Anotar. O que podemos hacer es que, como yo voy a tener todos los correos electrónicos, yo envío estas transparencias, ¿no? Sí. Y envío un artículo sobre, dos artículos que acabo de escribir sobre el COVID-19 en África. Ah, muy bien. Sí. Sí. Y quería decir una cosa, sí, para arrematar. Con referencia al que acabo de decir, hay un punto muy importante que es la conectividad. Tienen que estar conectados con el continente. Sí. Sí. Bien conectados por via marítima e por aeronave. Aérea. 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 E o... Por que? Porque, se vocês começam uma viagem no Atchote, no, começamos ainda não. Poder condenar no Atchote. Mas, se começam em Dakar, podem chegar até Lagos. São mil e tal quilómetros. E já tenham, praticamente, uma autoestrada. Tenham. Dakar, Abidjan, Takorabi, Acra, Lomé de Togo, Benin, Benin. Depois, e já estão em Lagos. Isso é uma unión tan forte que debe ser complementada com a integração com o interior. A conexión com o interior tem que ser reformada profundamente. O que não pode ser é ir de Lagos até o Agá, Aguadugo, de Burkina. E são mil e tal quilómetros. A tardar um caminhão 48, 50 horas. Estão a parar 20 ou 30 vezes paradas pelas estradas. Isso é o que resolveu. Não pode ser. A integração passa por uma mobilidade muito mais rápida. Porque, de outra maneira, não é possível uma integração. Uma apertura de mercados. Uma ampliação das ventas de um país, das exportações de um país como Cabo Verde. Exatamente. Concordo. Pois, temos que ver a questão dos transportes. Para mim, as infraestruturas, é uma... Infraestruturas, capital humano, no sentido que já disse. E bom governo, isso é fundamental para o futuro. E uma coisa que não dissemos, professor, é em relação à legislação. Cabo Verde, por acaso, é reconhecido internacionalmente por ter boas leis. É, certo. É, exato. Agora, temos o problema da implementação dessas leis e também do seguimento. É, assim mesmo. Exato. Eu falei dos processos de avaliação, da avaliação pública e privada. Avaliação. Sim, sim. Falei disso, não? Sim, falou. É muito importante. É importante introduzir novos sistemas de avaliação. É a avaliação exante, a avaliação, que diz a palavra on-going, quer dizer... É, ao longo do processo. Ao longo do processo. Ao longo do processo. E a avaliação exposta, a avaliação de impacto. Exato. Um projeto tem que ir acompanhado sempre, um projeto público, não digo privado, público, dinheiro público, saber se o projeto tem sentido, ou uma perda de dinheiro, ou pior, uma avaliação de dinheiro, uma avaliação exante. Quer dizer, antes de implementar o projeto na prática, para saber se é coerente, se responde a uma necessidade dos cidadãos, dos contribuintes, a fim de contas, porque são eles os que estão a financiar o projeto. Portanto, o primeiro tipo de avaliação. Isso. Segundo tempo, o segundo tipo de avaliação. Saber, no meio do caminho, se um está a fazer bem ou mal as coisas, para corrigir os defeitos. De acordo? Pois. Isso. Saber se realmente o projeto pode ser considerado como positivo, se tem um efeito sobre economia, no sentido de se cria postos de trabalho, se incrementa a produção, se tem efeito sobre positivos ou negativos sobre ecologia, etc, etc. E para isso precisamos de investir nos recursos humanos também, para ter as capacidades para fazer esses seguimentos. Há que ter umas empregadas, umas administradoras públicas, competentes. Competentes, pois. Honrados e competentes. E competentes. Pois, são muitos desafios. Muitos. Muitos, muitos. Mas, daqui a uns anos, vamos ver. Mas, Cabo Verde, ainda, agora, depois do Covid, vamos, eu vou desafiar os meus colegas a escrevermos algum artigo sobre o impacto do Covid na economia cabo-verdiana. Muito bem. Porque ainda não temos dados. Vamos esperar mais um tempo para que tenhamos algumas estatísticas. Mas, assim, a vista desarmada já dá para ver que o impacto é realmente, é muito negativo e profundo na economia, principalmente devido à dependência do turismo. Com o fechamento das fronteiras, aí, bom, o governo vai apresentar um orçamento retificativo, que, de certeza, vai ser um orçamento mais deficitário ainda do que o outro que tinham aprovado. Sim. Portanto, são muitos impactos negativos que obrigam a que o governo aplique políticas públicas, como o professor disse, para a reestruturação das empresas, para ajudar as pequenas, micro, pequenas e médias empresas a recuperarem dos efeitos desta crise. Muito bem. Sim. Se você quer fazer um... estamos em contato, eu posso recomendar leitos. Exato. Porque a União Africana em Addis Abeba e o Banco de Desenvolvimento da África em Abidjan, as Universidades da África do Sul, há documentos que é necessário ler para estar a fazer estudos sobre a mesma matéria. E, professor, os alunos não podem participar também como coautores, esses alunos que nós temos no mestrado, se tiverem interesse? Sim. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Então, eu lançaria um desafio aos alunos que estiverem interessados, que entrem em contato comigo, porque é sempre bom. Muito bem. Vamos escrevendo e melhorando o vosso currículo. Muito bem. Muito bem. Exato. Muito bem. Pois. Estamos em contato e estou à sua disposição para o que seja necessário. Obrigada, professor. Estou a seponhar que vão fazer, chamamos cá a tese de fim do Master. Exato. Dissertação, nós chamamos aqui. Dissertação. Exato. Podemos, eu posso e os meus colegas podemos ajudar. Ótimo. Simplesmente ter o contato, saber se estou a fazer esse trabalho, qual é a recomendação, como o enfoque e tudo isso. Podemos, isso é parte do nosso trabalho também. Exato. Muito obrigada então, professor. Obrigada. Muito obrigada, Linda. É um prazer. Foi, foi um prazer mesmo. Com você e boa noite. Até amanhã. Boa noite, professor. Sim, sim. Bom descaso. Depois eu envio as listas de presença e o feedback também dos alunos, professor, do questionário. Eu gostaria de que mandaram uma, vou mandar uma face cá. Vamos lá ver, eu não sei lá. Tenho aqui umas perguntas de avaliação. Vou apanhar a conexão para compartilhar. Ótimo. Vamos lá ver. Compartir, compartilhar a pantalla, compartilhar a pantalla cá. Então, são cinco perguntas e os alunos. Ótimo. Bom, para mim, eu vou também para os meus colegas, porque este é o mês europeu. Então, temos evolução do seminário. Preguntas. Há cumprido o professor com as atividades docentes previstas? Ótimo, sim. Se está totalmente de acordo, um. Totalmente de acordo, cinco. E pode ser fazer rapidamente. Segundo, as explicações do professor foram claras. Terceiro, o professor estava atento ao avanço do processo de aprendizagem do estudante. Se preocupou de que está aprendendo ou não. Quarto, o professor contribuiu a estimular o interesse do estudante por o tema. E quinto, a docência foi satisfatória. Estas são as cinco perguntas a responder com esta sala, a resposta de um a cinco. Exato. Professor. Sim, diga-me. Muito importante. Nós preparamos um questionário com estas perguntas e o GEP, que é o Gabinete de Planeamento, está a colocar no Google Forms e depois enviam as respostas diretamente para o e-mail. Nós compilamos e enviamos ao professor. Muito bem. Obrigado, Arlinda. Estamos a fazer por docente. Exato. Sim, sim. Muito bem. Tá bom. Depois encaminhamos ao e-mail dos estudantes, eles respondem e ficamos logo com as respostas na base de dados e encaminhamos ao professor Mela. Muito bem. Obrigado, Arlinda. Exato. Muito boa noite. Ótimo. Igualmente. Obrigada. Prazer. Um prazer estar com vocês. Exato. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Obrigada.